Ey, ey, los reyes coloquios, eh Yo no confío ni en mi sombra Esa puta me deja cuando cae la noche Me siento como vendo el Caroline Jordan Serán ángeles o demonios todas estas voces No te preocupes por mí Que estoy viviendo bien cabrón Estoy fumando salsa dentro de la G-Wagon Los polis llegaron, la droga, votamos Llamé a un par de amigas y amigas llamaron No, no, porque tú eres tan serio Que confío a ustedes en el cementerio A ver por los contos, tú fumas el día Usualmente 20 fillies es el promedio En el Bugatti, a mi hija en el colegio Y él estaba con Leo, Messi y con serio Ya no estoy con Caroline, no, un misterio En este nivel casi ni voy pa' los premios Me puse pa'lante cuando coroné Boy, si yo como yo, decirle que venga el nege Mi flow tañejao como un buen cabernet Jugando vivo, no quiero más mover Que los haters también no hay que estar pendiente Cuatro ojos, pero no solente Si la visión es dinero, tú supiste, tengo 20-20 Menos 21, Roberto Clemente La corta encima en la trajita de chete La cantidad de rifles que tengo guardados O la cantidad de euros mía residente Y la lealtad te hace familia Y la sangre te hace paliente Dijeron que no se apagó, uh Deja matar a esta gente Siempre primera fila en la NBA o USC Si la fama es una puta Y a esa puta le metí Y preso yo me apago Cabrón, la luz yo se la di Todas estas barras están pateando como Neymar en París Yeah, yeah 5-12 pa' aliviar todo el dolor Llamador Yo estoy frío en LA como Lebron Pa' ver sol Si quieres la con ella, tú sabes, dame un call Son 3-0 en la con mi filo, esto de Cristian Dior Los pulmones verdes, mi vaso morado Algunos de Cali, otros colorado Me tienen los ojos un poco colorado Despierto, ya tengo dos flones enrolados Soldado empepado con casco nublado No sabe más nadie, yo trato de ayudarlo Dios sabe mil veces, he tratado de sacarlo El diablo tan puerco que quiere quemarlo Yo no confío ni en mi sombra Esa puta me deja cuando cae la noche Me siento como el North Carolina y Jordan Serán ángeles o demonios, toda esta pose No te preocupes por mí Que estoy viviendo bien cabrón Cazuleando taza dentro de la G-Wagon Los polis llegaron, la droga botamos Y a mí un par de amigas y amigas llamaron ¡Puta! This is the remix Me sigue Ustedes saben ya quién yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble Multimillion Records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Y en dónde quedó Esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría